Presenta las noticias Buenas noches, el pago de las horas extras para los trabajadores del país podría ser una realidad Un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones salariales de los trabajadores retornaría a las horas extras a partir de las 6 de la tarde, además de dominicales y festivos Los congresistas están a la espera de socializar esta propuesta del gobierno Esta iniciativa propuesta por el gobierno nacional y que cuenta con el aval de un nutrido grupo de congresistas va dirigida a mejorar la calidad de vida de cientos de familias colombianas aumentando el nivel en sus ingresos Me parece que en buena hora el gobierno nacional le apuesta a este proyecto de ley y la economía pasa por un buen momento, yo creo que Colombia hoy está preparada para volver a ese sistema de pago de horas extras Es una alternativa buena para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos Me parece muy bueno Es muy bien, porque imagínese trabajar horas extras sin que le paguen a uno, me parece excelente Volviendo al tema del pago de las horas extras, pues se va a respetar el horario Para el congresista, ese aumento en el salario también beneficia a los empleadores Cuando un empleado, cuando un trabajador se le paga bien, seguro que trabaja con más esmero, con más dedicación Por lo menos con ese sentimiento de existir algo de justicia en esa relación laboral Los trabajadores recibirían este pago cuando laboren después de las 6 de la tarde Y el pago de los dominicales y festivos se calcularía sobre el 100% de su salario base